Hola, bienvenidos a Amazon Radio Cinemas Comics, Domingos con J, hemos vuelto después de no se cuantas semanas. Si, entre Harry Potter, vacaciones, planes para que la hora vuelva, etcétera, etcétera, pues hemos ido dejando esto un poco de lado. En todo este tiempo han salido cosas. Cosas curiosas, pues me ha aparecido algunos tomos nuevos, replatorios. Empezamos, esta semana han salido dos tomos de Planeta, de Agostini, de dos series bastante recientes, The Dane, los condenados de Jason Aaron y Guerra, que tratan básicamente de unos cuantos años después de que echan la humanidad del paraíso, son unos troloditas perdidos en medio del mundo, vamos, con Dinosaurito, lo que se te ocurra, y es un estilo de novela negra, pero con troloditas. Bueno, primer asesinato y todo esto, vamos, y todo el tema bíblico, pero hecho así a modo cine negro, bastante interesante. El dibujo de Guerra es cojonudo, también es de Jason Aaron, haciendo lo que más le gusta, que es el género negro, el género normal que dicen, pero con esta visión extraña. El dibujo es muy muy bueno, esto ya está bastante bien. La verdad es que funciona, acaba de salir, primer volumen, volvemos a hablar de siempre. El primer volumen son seis números, lo que significa que tenéis el principio del arco, como pasa con muchos otros cómics, como tiene que avanzar, y ahora uno es de los que se extiende. Segundo tomo que ha salido, Moonshine, de Brian Atsabello y Eduardo Rizzo. Años 30, Mángsters, también le encanta al cine negro a Brian Atsabello, pero en este caso hay brujos y hombres lujos. El dibujo, no, de momento no hay vampiros todavía. Lo sabrá, bueno, Rizzo estuvo dibujando en sus tiempos con un trillo, creo que fue el Geo Vampiro. Geo Vampiro no, voy, vampiro. Que era bastante interesante, así que por lo tanto vamos a agarrar, la veremos. De momento la verdad es que volvemos a hablar de siempre, pues mala leche, personajes bastante, están muy bien hechos, pero bastante cabrones todos. O sea, por lo menos a los cómics de Atsabello es que la única persona buena probablemente acabará con dos tiros en la nuca, o ha comido vivo, a saber, las burradas que se le pueden ocurrir. Esos dos tomos están muy bien, cabrones a esta semana. De lo que quiero esta semana hablar, que sí que me apetece, es que ha salido Darth Vader, Lord oscuro. Nueva serie de Vader, en este caso no es la continuación de la anterior de Gillen, sino la nueva serie de Charles Soul, que justo empieza en el final de episodio 3. Bueno, al final no, justo donde se levanta Vader a la mesa de operaciones. Empieza justo en ese punto, ¿vale? Está escrita por Charles Soul, que sigo diciendo, solo tiene una obra que al menos a mí me gusta, que es la carta 44, el resto en todas se suele ir de varas. Lo digo siempre, en humanos consigo que lo dejara. Está consiguiendo que acabe hasta las narices de la extraordinaria patrulla X, de la Atsabello X-Men. Está consiguiendo que Darth Vader, que es mi personaje preferido, sea aburrido. Tiene momentos brillantes, pero son danes casicos, dentro de lo que es tanto material, que la verdad es que... Y tiene una... Es que no me gusta. Ahora mismo está metiéndose con temas legales de abogados en Daredevil, y él es abogado. Ha escrito alguna novela a nivel de ese tipo, y esperemos que cuando entre en niveles de derecho y estas cosas, le vaya mejor. Porque de momento dan unas ganas de darle bofetadas horribles. Bueno, volviendo para atrás, su Poe Dameron consiguió que lo dejara. Estaba leyendo Poe Dameron, y dejé de leer Poe Dameron. Me encantaba el dibujo, se iba encantándome, o sea, un zuete hasta brutal, y todos los que no están allí, chechete y compañía, son geniales. Pero la historia es que me parece la verdad más grande del mundo. ¿Qué ocurre con este Vader Lordo Oscuro? Es que empieza bien, o sea, vale, son 20 páginas, no es nada, es un comienzo. Pero empieza bien porque la primera cosa que hace Vader al despertarse es que llega el emperador y le pregunta dónde está su sable de aser. El sable de Vader está perdido porque se lo llevó Obi-Wan. También le dice que por qué los sables de los Sith son rojos. Vale, así que le dice que, vamos, la idea es que se supone que un Lord Sith, un nuevo canon, supongo lo habrán establecido así, no se hace su sable, sino que se lo arrebata a alguien. Se tiene que ir a buscarse un Jedi a quitarle el láser, el sable de luz, y luego corromperlo para que se vuelva rojo. Con su odio, ¿qué haces tú? O sea, todos los cánones viejos de la historia de los sables Kyber, que sí que era canon, me parece que se va a ir a la mierda otra vez, gracias a Disney. De hecho, el mismo Shoul en una entrevista ya concedió que eso es canon. O sea, los sables, la transformación del sable y todo eso ya se queda así. O sea, vamos a ver el cachón de hoy ahora con los sables, ahora ya podéis que os un pueda ver. Y otro chiste o gracia es que en la misma entrevista, digo esto porque la entrevista la han publicado, parte no está entera en ese cómic. Luego yo la busqué por ahí para verla entera. O sea, la coña es que ha dicho que va a utilizar bastante de Star Wars Rebels, porque como Vader va a acabar en Star Wars Rebels, esto lo volvemos, porque va a explicar el inicio del proyecto de los inquisidores dentro de la serie de cómic. Ah, está guay. Tenemos dos arcos argumentales mínimo, o sea, el recuperar el sable, o sea, no recuperar, el conseguir su sable y la creación de los inquisidores. Dos arcos argumentales que pueden estar muy bien si no las jode, si no los jode los dos Charles Soule. Que tiene todas las, vamos, tiene todas las papeletas para hacerlo. Yo os lo digo, es un tío que lo ha estropeado todo. Estropea los inhumanos. Está estropeándome a Daredevil. O sea, ha estropeado a Pouda, pero en el sulando es... No voy a decir que es de lo mejor que tiene, pero eso no significa gran cosa. Es como cuando digo que el arte oscuro es un buen arco de Daredevil, cuando estoy cuatro números y eso es sete. Pero está bien por el psicopata y el malo. Y dices, genial, o sea, es un tío que siento decirlo. Mató a Daredevil, ay, perdón, a Daredevil, mató a Lobezno, a Wolverine. Y en lugar de matarlo en una especie de brillo glorioso, acojonante y grandioso, lo hizo en unas páginas casi sentimentales. Es el que escribió la muerte de Lobezno. Que sí, que está muy bien dibujado. Había que darle... No hay épica. O sea, la muerte de Lobezno es una muerte que es chula, pero es más melancólica que la que esperabas del cabrón canadiense psicopata asesino, ¿no? O sea, te queda un poco y dices, da igual, lo han vuelto a resucitar, o sea, te la sopla. O sea, esas son cosas que, recuerdo, para el mes que viene llega ya el primer tomo de la resurrección de Fénix. O sea, nada, tendremos la patrulla de aquí, es roja, con Jean Grey, la original, llevándola. ¿Y han salido planes para los patros fantásticos? Sí, a partir de agosto es serie nueva con Zebur, es que toda la pesca. Pero el problema es que, a partir, ahora mismo, si tienen que estar haciendo una serie aquí en España, esta se lleva ya Marvel Chewing One, la explicación de esto es un poco rara. En tiempos, Marvel tenía una especie de serie que se llamaba Los Team Up, ¿vale? Se unían dos personajes, los Chewing One. Dos personajes siempre se unían para hacer equipo, para pelear otra amenaza, lo que fuera. Se buscaba un momento que... ¿Motor y Hulk? ¿En Torre ha ganado? Algo parecido a Sanostima. Normalmente se metía un personaje menos popular, uno más popular para que la gente arrastra a la gente. Era más comercial que realmente algo de calidad. Pero, en este caso, lo que han hecho es una serie en la que han unido a la cosa y la entorcha humana, en el dos en uno, y salen con otros personajes, ¿vale? Pero la serie es la entorcha y la cosa. Esto ya lleva tiempo, esto ya olía por todos lados a los cuatro F. La primera saga es la búsqueda de los cuatro, porque... ¿No se hace ya? ¿Para tanto? Sí, que actualmente son dos dioses que se dedican a reordenar el multiverso. Es un poquito difícil, sacarlos de dónde están. Y además tienen dos críos que también se dedican a lo mismo. Pero en Marvel Legacy ya se ha hecho ese vistacito a los hijos de los Richards, que están por ahí haciendo el gamberro, a su hija, que siempre ha sido una metome en todo. Así que veremos. Bueno, son tres hijos, en realidad, pero vamos, los dos gemelos, cuando me refiero a ellos. Es porque Franklin está en su mundo. Franklin es el hijo mayor de los cuatro F y su poder es el más sencillo de todos. Cambiar la realidad. No, no, es como la gema de la realidad andante. Puede hacer a ver si hago los cojones. Es una de estas cosas que... ¿Es bueno o malo? Siempre ha sido un chaval bastante majo, de hecho se ha criado bastante inocentemente. Es un niño bastante inocente. Ha habido hasta cómics, me acuerdo, en tiempo salió con generación X, con los dos pequeños que llevaban art y sang y y salió hasta hacer truco, trato, dejar algo. Siempre lo han planteado como que es un niño que tuvo una infancia bastante, bastante, a pesar de todos los líos, los problemas que puede tener teniendo a sus padres y sus tíos, como los cuatro F, siempre ha tenido una infancia bastante feliz y de crío. Pero bueno, fue a todos los cuatro F en agosto, en Estados Unidos, retorna. Que a nadie le pareciera raro, teniendo en cuenta que los derechos de cine y de esto vuelve a... Un poco en el limbo todavía. Van a volver a la Marvel. ¿Hace cuánto que se hizo la pele de los cuatro F? Un 15, tres años. Y en tres años no han intentado levantar a hacer proyectos viendo cómo está el mundo. No, la Fox va a tirar esos derechos a la basura porque ya no puede hacer nada con ellos. Lo ha intentado dos veces, una de una, la primera de una forma familiar, y la segunda intentando que sean adultos y ni más, la dos ha funcionado. Y con la compra de Marvel y la excesión de derechos que han tenido y todo esto, yo creo que la fuerza ha hecho quitárselos, pero quitárselos. Creo que tenían ocho años o algo así para... Pero bueno, obviamente se las van a quitar antes. Pero creo que podían estar ocho años sin hacer pedis. Sí, luego están obligados. Pero es que el problema es que con los derechos que tienen ahora mismo a los mutantes les sobran. Los cuatro F no le encajan para hacer un universo. Y sobre todo lo han intentado dos veces y las dos veces han sido dos desastres. Los cuatro F en cine tienen un... Es que el hándicap que tienen los cuatro F a la hora de poder adaptarse es cómo los vas a mover. Son una familia, sí, pero son una familia de científicos. Claro, ahora si los pilla en Marvel tendrían que crearlos... O sea, que espadas sin poderes sí que se crearan ahora, ¿no? Sí, pero la gracia es que la creación de los cuatro F, la primera, la inicial, la que se hizo posteriormente en los universo Ultimate, fueron siempre de métodos científicos que han fallado. La primera se lanzaba un coheto al espacio y unos rayos cosmicos los alcanzaban, los mutaban, los transformaban en esto. En la segunda, eso ocurre cuando intentan pasar a una dimensión para la tesona de algo. Es la de Trank, eso es lo de Trank, la de Ultimate. No sé qué opción van a tomar, pero se supone que es el hombre más inteligente del mundo. Si fueran creados cuando eran jóvenes, en los 90, pasaran a otra dimensión y vuelven ahora? ¿Con el cartel a Marvel? Pues si empiezas a moverlos en otras dimensiones y esas cosas, ya tienes un follón de... ¿Así eres? Sí, bueno, es un deus, un machina un poco bestia, ya veremos de momento hasta que no sepamos la historia completa de Capitán a Marvel y cómo acaba. No digo nada de otro, yo tomaba a ver Capitán a Marvel, de hecho, Jude Law como Capitán a Marvel me apetece verlo. A ver si lo han planteado más como Kree o como el humano posterior, que casi parecía. Aprovecho, el mes que viene se vuelve a editar La muerte del Capitán Marvel, ya novela gráfica legendaria. ¿Para la pena? Sí, sigue siendo una de esas maravillas que, como se dice, pocas veces se leen realmente a nivel de cómic americano o algo así, o sea, la muerte de un personaje por cáncer y que se pegue todo el cómic peleando hasta que al final, literalmente, el cómic está basado en las etapas que se tienen de depresión, o sea, que es cuatro etapas del duelo, se dice. Lo de depresión, no son cuatro. Depresión, ira, negociación y aceptación. Me dejó alguno. Negación en la primera. Bueno, pues me dejó negación, pues cinco. No, vamos a ver las etapas del duelo. Yo le hice el cómic de dibujar todas las etapas, las convierte en superheróicas desde el todo. Y la verdad es que eso es un cómic bastante potente. Ya cuando él estaba hecho era bueno, ¿vale? Ahora igual a la gente le echaría el dibujo, porque es Inma Starlin y sí, que todo lo que queráis es un dibujante de los años 80, 90, que puede ser un poco espectacular, pero sigue siendo un tío que ha hecho cosas legendarias, pues como su Dreadstar, como su Odisea la Metamorfosis, como todo el Guante del Infinito y todas las sagas épicas y cósmicas de Marvel, pero ese, su Warlock, su Capitán Marvel, pero la muerte de Capitán Marvel es legendaria por algo. ¿Por qué? Fue una de esas veces, de esas pocas veces que se hacía un cómic de superhéroes en el que lo más importante no era el superhéroe, sino el hecho de que no podía pelear contra algo tan simple como una enfermedad. Una enfermedad catastrófica para cualquier humano, pero con los superhéroes muchas veces las enfermedades se curaban en nada. Pero a este no. A este lo ha matado el cáncer y de hecho es el único personaje de Marvel que no ha vuelto. Sigue muerto. Algo extraño en ellos, porque han resucitado a todo Dios. A este lo han sacado, lo han reencarnado, lo has visto varias veces, traído del pasado al futuro, pero nunca ha resucitado. Pero quiero decir que eso es muy interesante a nivel de personaje porque es de los pocos que Marvel ha respetado. Raro en ellos, muy, muy raro. Claro, han salido luego en versiones de Capitán Marvel, que si Philabel, que si Marvel, el hijo, que si la Capitana Marvel actual, que realmente era la Miss Marvel, que es un follón de algún día. Hablaremos de eso, porque también es un lío de cojones. Hablaremos algún día de Capitana Marvel, de Carol Danvers y de todo el lío como se crea y como se formó, porque aparte de toda la creación es un lío bastante acojonante, porque toda la familia Marvel está por ahí. El Capitán Marvel tiene dos hijos. No, son hijos muy exequos, pero vamos, son in vitro. O sea, no metía ni en el pobre hombre, no metía ni en el caliente. Y bueno, la semana que viene sale un cómic que sigue del que quiero hablar, que es Madre Pánico. Esto ahora es cuando la gente va a decir qué cojones es eso. Hace unos meses hablé de un sello que se estaba haciendo en DC Comics, que era Young Animals, que eran gente con ideas bastante radicales, muchos de ellos jóvenes, que era una especie de versión de vértigo, ya que vértigo estaba desinflado, Karen Verder se ha ido y es una cosa que hemos hecho el universal, el vértigo de lo que éramos, pero en Young Animals se están haciendo las series alternativas, pero no del todo diferentes de lo que es vértigo. En este caso, Madre Pánico es algo así como, imagínate que Batman hubiera sido que Bruce Wayne no se hubiera creado, creado y criado, en la época se creó, si no se hubiera criado actualmente, si fuera un famoso de los actuales, de los de fotógrafos, paparazzi, beber, sí. Pues imagínate que París Hilton se ponga por las noches en un traje y sea Batman, ¿vale? De eso es Madre Pánico. Más un montón de paranoias, un montón de burradas, quiero decir, pero aparte de la crítica social que pueda llevar, es que además el personaje es violento, tan violento como Batman, y al igual que Batman tiene esa extraña forma, esa psicopatía, esa forma rara de ser que está obsesionado con su guerra contra el crimen, está también con su guerra contra, no contra el crimen, sino contra cierta forma parte de la sociedad, que pueden ser criminales, pero también son los degenerados y mucha gente de lo que es su propio estilo. Ella, porque es una mujer, la gracia, si Batman tiene a Bruce Wayne, que se toma su zumito de manzana haciendo beber que es whisky, esta no, esta se pone borracha de verdad. Esta sí tiene que hacer, parece que ha salido con alguien, sí, 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 se lo folla de verdad, quiero decir, es un famoso de los de hoy día convertido en un Batman. Y otro detalle importante, se podría decir que es una sombra extraña o deforme de Batman. Primero, va completamente vestida de blanco, ya el primer recambio con toda la Bad Familia es ese, se podría decir que es una especie de, te voy a decir un reflejo extraño de la Bad Woman actual. Mientras que Bad Woman era una militar entrenada y que quería ser Batman, y acabó siendo no Batman, sino su propia versión, Bad Woman, esta no quiere ser una versión de Batman, Batman le cae como el culo, le cae fatal ese tipo de justicieros, pero sin embargo hace lo mismo que ella, y empieza a ser adicta a una cosa que es muy curiosa a día de hoy, es la mejora personal, pero en su caso a base de cirugía. A base de modificarse el cuerpo para ser más rápida, más fuerte, más potente, para ser superior a lo que pueden ser esos justicieros que son, según ella, gilipollas, abusones y hasta fascistas, lo dice directamente en el cómic. El enfoque del cómic es muy bueno, la creación viene de Tomilie Edwards, Gerard Way y Jodie Houser. Jodie Houser es la que ha desarrollado todo alrededor, que es la guionista del cómic, pero Gerard Way y Tomilie Wallace son los creadores, básicamente, del personaje. A Gerard Way se le conoce por dos razones. Uno, es el que ha resucitado la patrulla condenada, es un cómic bastante bueno, y dos, es el cantante de Michael Robbins. No, perdón, de Tommy Hotel. Tommy Robbins es una de las dos bandas, creo que es Tommy Hotel. Una de las bandas de Tassemo. Y el mismo tío dice que esa mierda de la tía de borracha, la fama es la que le le dio cierta inspiración para crear algo así. Yo supongo que es porque le quería ser Batman. No lo sé, el cómic realmente está muy bien. El problema que le veo un poco, los primeros números estaban dibujados por Tomilie Edwards, que a mí me encanta. Su época en un caballero luna de parte notable, las cosas que tengo por ahí soltas por luna son un tío que se explayan. ¿Tiene que ser blanca? ¿Cómo caer en una blanca en medio de negra? No, cuando la crearon blanca era por la diferencia de que trabajaba de noche, pero es que no era Batman, no es una sombra. Al revés, quería que la vieran. De hecho, utiliza la misma tecnología, tiene un casco que hasta tiene un pulso parecido con los cuernos, etcétera, etcétera. Son cosas muy diferentes. Tomilie Edwards, por ejemplo, yo es que le tengo cariño, pero es que no le he visto casi nada muy, muy continuo. Más allá de seis números, creo que no le he visto nada seguido. Y en este caso pasa lo mismo. Como empiezan los números, Tomilie Edwards, y luego se incorpora otro dibujante más cartoon, menos oscuro, que a mí me parece que, aunque la historia continúe y está bien contada, y me parece un dibujante bastante aceptable, pierde todo ese toque que había tenido al principio. Espero que para los siguientes números vuelva Edwards, y que se vayan turnando. Funciona mejor con Edwards, para mi gusto. Porque toda la diferencia de un cuantadibujo, de ese blanco inmaculado que sella con toda la oscuridad, el negro que le encanta a Edwards, que lo mete, vamos, lo mete casi por todos lados, por gusto. Esa dualidad me encantaba. Veremos cómo sigue. La ESO se publica la semana que viene aquí en España, el día 10, sale, y también tiene que llevar este mes, si no pasa nada, la edición de lujo del DK3 del Raza Superior, por fin ya. La semana que viene es el Salón del Comic de Barcelona. No tengo ni idea si habrá el domingo vídeo de esto, porque igual estoy por ahí perdido. No tengo ni idea. O sea, estoy ahora mismo en las cuitas, a ver cómo nos montamos, si vamos o no vamos. De estas, si avisaremos si vamos a Barcelona, por lo menos, para dar mal. Mil comics tiene estándar, así que alrededor de por allí nos podemos juntar algunos si queréis. Veremos lo que hacemos. A ver, porque tienen que llegar cosas y novedades. Bueno, ahí esas cosas son las que me han llamado la atención. Me han sido cogiendo. Seguimos con metal, seguimos con el Marvel Legacy y todo esto. Y bueno, yo creo que ya da el mal de sobra para todo el domingo. Así que... Nardos en la frente. Verdes en la espalda. Que es muy fuerte. Jardos para todos. Larry está empanado. El puente se ha quedado mirando al infinito antes de decir esto. Y recordad, puedo llevar camisetas de bastantes más colores. De hecho, podría traer aquí a una persona que sabe que tengo un armario con camisetas de otros colores. Y os lo podría decir ella.